Hola, ¿cómo están? Mi nombre es María Corina Muscus, formo parte de la Redac desde hace par de años aquí en la Ciudad de México. Además, soy abogada, defensora de derechos humanos y fundadora de una red que se llama Venezolanas Globales. Para mí ha sido sumamente importante participar en la Redac, es un espacio de encuentro, un espacio de conexión, de realización de alianzas, un espacio donde podamos compartir dónde están los venezolanos, cómo están siendo tratados en sus lugares de acogida y qué políticas podemos impulsar y qué medidas podemos impulsar a través de diferentes organizaciones. Felicitaciones a la Redac y a CEPAS por estos años de existencia. ¡Gracias!